Míster, buenas noches. Al final a uno se le queda una cara, no sé de qué, pero de un partido que tenemos prácticamente ganado, en el descuento del descuento, una jugada extraña, acaba empatando el español y llevándose un punto yo creo que inmerecido del Mediterráneo. Bueno, yo creo que todos habéis visto el partido. Es difícil analizar la última jugada, pero sí es verdad que hemos hecho mérito para llevarnos los tres puntos, suficientes. En la primera parte, jugando con 10 o con 11 los dos equipos, hemos generado las suficientes canciones de gol para haber sentenciado el partido. Y luego con uno menos, igual hemos tenido, yo no recuerdo ninguna jugada de gol peligrosa o ninguna acción que hubiéramos tenido con Rubén interviniendo. Y bueno, pues al final es verdad que nos vamos jodidos, porque quizás se nos ha hecho muy largo ese descuento. En el minuto 45 en el marcador y los minutos pasaban y no se pitaba. Se nos ha hecho un poco largo quizás eso. Buenas noches, Francisco. Sobre Edgar, yo creo que no te puede devolver de mejor forma la confianza que estás depositando en él. Provoca la expulsión del jugador del español y el tanto de la Almería al 90% es de él. Como a todos los jugadores, al final yo creo que es lo que le pedimos. En su trabajo tiene que hacer las cosas bien cuando lo ponemos. Ya te digo que Edgar es uno más y le pedimos lo mismo que al resto, que se esfuerce al máximo. Y lástima que esa jugada al final no haya podido tener el valor del triunfo. Y es jodido, ¿eh? Buenas noches, Francisco. La contrapartida de la buena actuación de Edgar es el fichaje de Quique González, que esta noche no ha sido convocado. Solo puede ir 18. Entonces, había que tomar una decisión y, bueno, se ha quedado fuera. Pero no porque el chaval no esté trabajando bien. Todo lo contrario. Estamos contentos con él y tendrá su oportunidad. Antes comentaba, escuchábamos a Sergio González, decía que los cambios que introdujo durante el partido le fueron mejor al español que los que ha introducido, entendemos la almería durante el encuentro, ¿no? Bueno, al final ha salido mejor porque hemos perdido el partido. Si hubiéramos ganado, no nos acordaríamos de eso. No tenía nada que ver los cambios en el transcurso final del partido porque yo creo que, perdón, Thiebi ha estado bien, Terasil también y Corona ha jugado dos minutos, cinco minutos. O sea que, bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Gracias. Gracias.